su parentela era ella era la reina mal bloqueo su primo era un eunuco estando tirado frente a la puerta del palacio solamente le cogió y le escribió y le dieron y le entregó esto a la reina y cuando llegó el único que le dijo quien sabe si para esta hora Dios te llamó yo no te puedo decir quien sabe yo si sé como ministro del Dios altísimo que para esta hora mi Dios te llamó para la hora crucial la cual está pasando Puerto Rico para la hora crucial que está pasando los pueblos de América yo si puedo decirte que para esta hora mi Dios te llamó porque hay almas que hay que salvar hay enfermos que sanar hay cautivos que libertar oye hay un pueblo que necesita una palabra y mi Dios te tiene a ti alaba la gloria de Jehová